El ex diputado Elías Seruye y ex embajador en Turquía, en el gobierno pasado de Medina, que a la sazón cruzó del PLD hacia la fuerza del pueblo en la división, presentó su renuncia. Y yo quiero permitirme leer los argumentos de su renuncia para luego darles mi opinión al respecto y algunas informaciones que tengo para compartir con ustedes. Cito, voy a leer a Elías aquí. O sea, dirigida a Leonel, a Radamés Jiménez y al secretario general de la fuerza del pueblo, Antonio Florian. Hasta hoy, renuncio de la membresía del partido y de las responsabilidades de la dirección central, la dirección política y la coordinación nacional adjunta de la presente campaña. Esta decisión es irrevocable. No continuaré apoyando las formas de conducir el partido, ni su propósito. No comuno con esta campaña negativa, por lo que no estoy de acuerdo en continuar en ella. Terminamos como partido siendo todo aquello que nos hizo salir del anterior partido. Dejamos de ser la esperanza para volver a ser lo mismo. Eso dice Elías. Elías ahí señala que no está de acuerdo con la campaña negativa que está haciendo la fuerza del pueblo. Es la sucia, quiso decirle. No, evidentemente. Y que no acumula con la forma en que se está dirigiendo el partido. Trascendió que supuestamente esa decisión viene luego de que Rafael Paz, la situación de Rafael en la secundación número uno, le dieran lo que considero, y mucha gente también está de acuerdo en eso, como un premio de consolación. Bueno, vamos a ponerte el presidente del partido en el distrito. Parece que, queriendo decir, bueno, Elías lo que está es enojado con eso, porque debió ser él. Elías es más viejo en el distrito, es dirigente del distrito, ha sido diputado varias veces, supuestamente también. Quien tiene más raíz en el distrito, más liderazgo, y es más dilatado en eso, es Elías, de todo lo que dan a la fuerza del pueblo. Incluyendo Tobías, que es también un dilatado legislador, pero Elías ha sido más, ha crecido más. Ahora bien, yo voy a dar informaciones. El hijo de Elías, Cerulli... Pero no el comediante. No, 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 el comediante no, el otro hijo de él, es otro hijo de él, que se llama, tengo el nombre aquí, se llama Sebastián Elías Cerulli Aibar. Aibar por su esposa, Lourdes Aibar, la diputada, que todavía no ha presentado renuncia, pero queda implícito también se va. El hijo de Elías había sido designado cónsul en el gobierno pasado, en España, o sea que no es nuevo. Y recientemente fue designado cónsul, en marzo por lo menos, entró a ser cónsul, vicecónsul, perdón, vicecónsul, fue vicecónsul en el gobierno pasado, fue designado vicecónsul en Chicago. ¿Pero él, en el cambio, los quitaron? A él, no. ¿Lo dejaron? ¿A dónde voy? Él, según pude indagar, él estuvo en nómina como vicecónsul de Madrid, desde cuando lo puso Danilo en el 2019, hasta febrero de 2024. En marzo es designado vicecónsul en Chicago. O sea que eso, hay un tema ahí de arrastre, en los últimos cuatro años y medio. Que usted pudiera aludir, bueno, recuerda... De carrera, de carrera. No, no, de carrera no, evidentemente no. Pero, pero, políticamente, recuerda que en el 20 hubo un acuerdo, pues al pueblo, PRM. Sí. Pero Elías Aruya no estaba ahí en la fuerza. Quizá, la cosita, pero quizá, exactamente después de televisión, pero quizá uno amarre por abajo. Pero viene eso que tú dices, bueno, pero que él no estaba ahí en ese principio. Se supone que estaba en el PLD. O sea, había una especie de amarre viejo, con Elías en ese sentido, y el hijo de él. Pero, ¿qué sucede? Ahora, la renuncia de Elías, Elías que es un veterano político, aventajado, un estratega, se cuadra, ¿verdad?, se alinea perfectamente con lo que ha venido pasando dentro de la fuerza del pueblo con su candidato a senador, que es Omar Fernández. Y yo, me lo he referido, bueno, el hijo de Lionel. Y no es despectivamente. ¿Por qué es el hijo de Lionel? Porque la hazaña que tiene el presidente Luis Abinader no es lógica. Con que Omar lo gane. No es lógica. Los recursos, los esfuerzos, y que el presidente haya asumido él la candidatura senatorial de la capital para ganarle a Omar, se habría asegurado él con todos esos recursos, con toda esa inversión y con toda esa injerencia, las otras 31 de la senaduría. O sea, antes de tú ver todo lo que ha pasado hoy en la capital, cualquiera que tú le preguntara en este país, ¿cuál es el candidato a senador más difícil de vencer? Te voy a decir que... Feli Bautista. Claro, sin demores como caso. No, Feli. Caballo. Fellerro. Pero a Feli, estoy diciendo a Feli, que en la interna del PLD en el 2019, le dio el gobierno, Danilo, y Feli le ganó. Y a Feli no le hicieron lo que le ganó. No, 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 le ganó a Danilo, le ganó a su hermana. Sí, no, no, al gobierno. Es al gobierno, mi hermano. Sí, sí, pero es el hermano. Feli le ganó, obviamente a la interna, a la interna no es lo mismo que fuera, pero le ganó a un gobierno. Sí. Pero tú no puedes, tú analizas y calculas. Y lo que se ha hecho con Omar aquí, en la capital, no es ni el 10% de lo que se hizo a Feli en San Juan, en ese entonces. Como quiera que tú lo cuadres. No es ni el 10%. Entonces, eso ahora, tú lo ves y dices, bueno, mira lo que pasa en la subsección número uno. El Tribunal Superior Electoral tomó una decisión en contra de Rafael Paz, lo saca de la boleta. Hay otra decisión política para subsanar eso, lo mandan a la Junta, la Junta lo saca de la boleta. Pan, subsección número uno. Ahora viene la subsección número dos. Quedamos en la dos. Elías Heruye, alto dirigente de la dos, su esposa, diputada actual, se va de la fuerza del pueblo. En este contexto. Eso, eso, a 10 días, donde él era coordinador adjunto de la campaña, de que porque le dieron a Rafael Paz, siendo él de la dirección política de ese partido, eso lo hubiese peleado Elías dentro. No es verdad que me van a poner eso por encima de Elías para que el día, si usted quiere váyase, eso no es verdad. Pareciera una excusa de Elías y pareciera que responde a una estrategia para seguir torpediando la candidatura de Omar slash el hijo de Leónel, porque el presidente Abinader quiere derrotar a Leónel aquí, ahí en la capital. Una simbología, como hizo Santiago, bueno, en Santiago yo le gané a él, le gané al candidato de él, que era el del partido del PLD. Ahora en la capital tengo que dejar fuera al de Leónel. Se van unos cuantos votos ahí con Elías, Mario, tú lo sabes. Se le van a ahumar unos cuantos votos ahí. Pero esa es la intención. Elías es un hombre fuerte ahí en esa zona. Esa es la intención deliberada. Pero fíjate, pero fíjate como quirúrgico, la uno, chan, chan, la dos, chan, chan, ahora vamos a la tres. No te sorprenda, y por eso traigo el tema en colación, no te sorprenda, ni se sorprendan, que mañana o pasado, aparte de los dirigentes que tú vas a ver ahora renunciando de la fuerza del pueblo o hasta del PLD en la secundación número dos, ¿verdad? Para terminar de joderle la candidatura de Omar, salte un alto dirigente de la secundación número tres. No te sorprenda, porque eso viene por ahí. Y para mí, es evidente que viene tejido estratégicamente para desmontar de una vez o terminar de desmontar la candidatura de Omar. Lo van a aplastar. Diablo, se le... Caballo, pero un caballo de Troya, mi hermano. Tenían un caballo de Troya instituido, mi hermano, en la fuerza del pueblo. Bueno, Abinadel no es fácil, loco. Abinadel, el libanés, el libanés, el libanés no ha salido fácil. Mira, hay que hacer un estudio con Abinadel porque ha movido una ficha... No, no, no. Movió una ficha maestra. No, independientemente de que... De que estudiando cualquiera pasa, de que con cuartos. Sí, exacto, con cuartos, pero como quiera, la vaina está interesante. Yo hablaba en foco público de la movida... ¿Tú sabes qué me dicen? yo debo aclarar de esto. ¿Tú sabes qué me dicen? Que supuestamente... O sea, él ya dijo que renuncia solamente, no dijo que va para el PRM. Hasta ahora. Pero es evidente. Ahora, la información que me dan es que supuestamente, lo veremos, ¿verdad? Lo veremos. Supuestamente, luego que pasen las elecciones, que el presidente Gajan en primera vuelta con un 60, 70 por ciento, como prontica, ¿verdad? El mismo PRM. El PRM dice que no, que esa encuesta... Ni el PRM está de acuerdo con las encuestas que han salido. O sea, que la oposición dice que no. Eso está mal. Eso es mentira. Hay segunda vuelta. Que ese PRM que también está mal la encuesta. Que no son 57, hay 65 que tienen. Tenemos que salir nosotros. Vamos a salir, señor, a la calle, a hacer una encuesta. Deberíamos. Una consulta. Mira, me dicen, me dicen, me mandaron esa información, que parte, que parte, voy a dar dos informaciones aquí. Que parte del compromiso con el día, supuestamente, me manejo bajo el supuesto, es que para un futuro gobierno presidente volverá a ser diplomático o embajador a Norte. Ahora, en lo inmediato, ahora, en el trajín, en los diez días de la campaña, lo que se va a mover estratégicamente, logísticamente, ¿no? Para consumar el golpe, porque que si vaya una persona que renuncie, es un rostro, es una cara, es un nombre. Se supone que uno tiene que absorber a esa persona y su estructura y garantizarle a su estructura de alguna manera. ¿Verdad? Porque que se vaya Elía, que se vaya Lourdes, que es diputada, se fue en ellos dos. No, los votos que ellos arrastran, ajá, ¿qué le garantice Elía y Lourdes si ellos renuncian ahora de un partido? Exacto, en estos días. Tienen que garantizarle, garantizarle, ¿qué tú le vas a garantizar? A la estructura. Una renuncia cara. Entonces, supuestamente, la persona designada para en lo inmediato, en el trajín, en estos diez días, ¿verdad? Resolverle a la estructura de Elía Cerulli y de ese equipo, la persona designada, una persona que recientemente tiene la voz muy fina. ¿Quién recientemente? Recientemente tiene la voz muy fina. Recientemente tiene la voz muy fina. Finita. No se lleva a... Claro que sí, claro que yo sé quién es. ¿Quién es? Claro, el más conocido de esa zona. ¿Quién es? Dilo el cuarto viernes, después lo voy a decir yo. Pacheco, Pacheco. Se la llevó para acá, yo se la llevó. Tiene la voz muy fina. Que supuestamente Alfredo Pacheco... Ah, verdad, que yo no vi ese. Que supuestamente la persona designada para garantizar esta movilización, esta logística movilística de la estructura para garantizar el impacto electoral que Pacheco va a resolver ahí y es una buena conexión porque Pacheco ya tienen años. Reconociéndose en el Congreso. ¿Quién es mejor? Oye, pero es lo que yo te digo. ¿Qué es lo que pasó con Leonel Fernández? Y Leonel no se olía a eso y no pudo detener ese sangrado ahí. No, pero y lo de Elía y... Porque yo te digo a ti, mírame, tratando de ser lo más objetivo posible y la gente quizá... Y aquí hay que... De alguna manera, de alguna manera, voy a dársela Elía. Escuchen esto lo que voy a decir. Porque me gusta analizar la cosa haciendo, tratando de ser lo más objetivo posible. En el tema político-electoral, que esto es política, ¿verdad? Es intereses. Los partidos estilan tomar decisiones, fíjate lo que pasó en la secundación 1, con el tema de Rafael Paz. Primero, Robert, tiene que... Después Andy, tiene que decir públicamente mentiras, yo no renuncio, después... ¿Tú me entiendes? Los partidos políticos toman decisiones políticas sin tomar en consideración ni siquiera la opinión de las personas que van a afectar. Con la presión, con la... Con el poder, ¿verdad? Persuasivo, por ejemplo, de alguna manera, de la dependencia de la carrera política. Porque esa persona está estilando a una posición, a un crecimiento político dentro de ese partido. Si se revela contra ese partido, quedarse fuera. Quedarse fuera es atrasar su crecimiento. Que políticamente va ligado a lo económico. No lo llamemos engaño. ¿Verdad? Entonces, es difícil ese tipo de presión, ese tipo de persuasión a una persona que ya está realizada. O sea, no es lo mismo... Como Elías. No es lo mismo tú, por ejemplo, venir y despojar de algo a Robert. No, no. ¿Verdad? Que tú despojaras a sí mismo a Elías. No, hay que sentarse a hablar con él. Porque Robert lo que va es para talidad. Pero Elías está en un libro ahí mismo. ¿Cómo así? ¡Pum! Porque Elías no está dependiendo nada de eso. Él tiene su nombre. Elías sabe cómo ganó una elección. Elías se inscribe en el PRD, se inscribe en la Fuerza del Pueblo, se inscribe en el PRM. ¿Verdad? Él sabe cómo y cuándo y cuánto y de dónde buscar lo que tiene que hacer invertir en recursos estratégicos, económicos, logísticos, ¿Verdad? para una campaña. Entonces, en ese sentido, tú dices, bueno, coño, si Elías a sus intereses y nos lo están asegurando y él vio como que pudieran lacer a sus intereses, el tipo no lo piensa dos veces y arma su olivo y brinca y se va. Lo demostró dentro del PLD. Recordarán ustedes que él estuvo dentro del PLD en el danilismo, ¿no? E internamente cuando quería aspirar al alcalde dentro del PLD, se fue para el sector de Leonel. Automáticamente, a lo interno. Luego el PLD se divide y Elías se va con la fuerza del pueblo. Y ahora está en la fuerza por la reta final y hay una situación, se va de ahí también. Entonces, ¿qué va a pasar mañana en el PRM si no le cumple? Arranca también de ahí. Por eso que tú ves y por eso que yo le doy credibilidad a la fuente que me da la información de que el intermediario designado es Pacheco porque Pacheco es un tipo que se ha granjeado su posición porque es un tipo que cumple políticamente. Es un tipo que dice bueno, yo te voy a resolver con esto. El tipo cumple. El mejor intermediario que pudieron encontrar para esa situación de Elías es Pacheco porque a Pacheco sí le van a garantizar eso. Aunque el día mañana brinque o salte por cualquier situación, pero en el momento electoralmente es lo que le conviene al presidente para terminar de desmontar a Omar Fernández de la capital. Es la Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, denle like y por supuesto compartan además de la cajita de los comentarios. ¡Gracias!